Péstense, por favor. Hermanos y hermanos, en este domingo, veinte del tiempo ordinario, las lecturas nos sorprenden si quisiéramos verlo de manera superficial, uno diría, y entonces, ¿para qué quiero seguir a este Jesús? Yo no quiero que divida mi familia, yo no quiero que traiga división a mi familia. A pesar de los problemas que tengo, vivimos regularmente bien. ¿Para qué quiero más división? Esto sería una un pantallazo de la lectura. Pero como siempre digo, la lectura de la Biblia no se lee superficialmente, sino se escudría entre las líneas lo que es lo que quiere decirnos el Señor, el mensaje que quiere transmitirnos el Señor. Por eso, hermanos, no conviene caer en fundamentalismos. No conviene caer en fundamentalismos. No conviene caer en fundamentalismos. ¿Qué significa eso? Caer en que el pasaje bíblico dice así, y así es. Cuando alguien empieza con esos fundamentalismos, yo inmediatamente le cito aquella cita, cuando dice, no, si tu mano te es ocasión de pecado, cortatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatela. Caramba. Y entonces todos ciegos en la misa, ¿verdad? Porque todos pecamos por los ojos. ¿O no? Claro. Todos pecamos por los ojos. Hoy hay alguno que no ha pecado con los ojos. Vamos a hacerle otro paviche para él. Claro. Todos pecamos por los ojos. Y entonces nuestro ojo nos ocasiona pecado. Y si nos ocasiona pecado, si caemos en fundamentalismo, había que sacarnos los ojos. Hay uno solo en la historia de la iglesia, un famoso. Un famoso. Que aplicó el fundamentalismo al pie de la letra. Y por nada más, no es santo. Si ese hombre no hubiera caído en el fundamentalismo, entonces hubiera sido un gran santo. Pero como cayó en el fundamentalismo, pues no es santo. Tarea para la casa. Orígenes. Busquen y lean la vida de orígenes. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué ustedes no me lo van a creer? Y entonces leanlo más bien. Fundamentalismo en la vida del creyente no es bueno. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿cuántos se preguntan, no es cierto? ¿Cómo aprendo a leer la Biblia? Ya que he hablado de fundamentalismo, entonces les diré una cápsula, ¿cómo puedo aprender a leer la Biblia? Ustedes, búsquense en el famoso, en ese sagrario del Google, que ustedes conocen ya, pongan la lectura divina, o la lección divina, en latín. Pero ustedes pongan, como estamos en Santa Cruz, pongan lectura divina. Y les van a dar pasos, como se lee y se medita la Palabra de Dios. Y si usted aprende bien los pasos, y aprende bien a aplicar esos pasos, en su lectura bíblica, vamos a predicar. En serio. Con un poquito, obviamente, del magisterio, de la doctrina, y los padres de la iglesia más. Hay que predicar, ya. Es el método más fácil para aprender lo que el Señor quiere decirnos. Pero es el método que más responsabilidad carga a los hijos de Dios. No lo voy a explicar, solo igual, otra cita. El Señor dice en el Evangelio claramente, yo no vengo a traer la paz, traigo la división, vengo a traer fuego, y en otra parte dice, y cómo no quisiera que ya estuviera ardiendo. Entonces, nosotros tendríamos que decirse, Señor, no, 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 porque nuestro techo de pavichis está tan seco de tantos años, no, Señor, se va a incendiar. Por favor, no lo hagan. Claro, con una chispa, nuestro pavichis se arde. No, 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 Señor, no quieras todavía que se te esté ardiendo, tranquila no más, porque nuestro pavichis se va a incendiar todos y nos vamos a quemarnos, nos vamos a quemarnos aquí. Dice, y cómo no quisiera que ya estuviera ardiendo. El Señor no está hablando de ese fuego que se incendia, ese fuego que quema los bosques en nuestro país, no está hablando de ese fuego de los días del paro con los petardos y con los gases, no está hablando de ese fuego, no está hablando de ese fuego que mata, de ese fuego que destruye, no está hablando de ese fuego que está ardiendo entre Rusia y Ucrania. No habla de ese fuego que destroza y que afecta a la vida, el Señor está hablando de otro fuego. Y nosotros, los hombres, entre nosotros nos estamos matando porque estamos haciendo arder el fuego de la discordia, de la envidia. El Señor no está hablando de esta división, sino está hablando de otra manera de división. El Señor no está deseando que el mundo se arda, no está pensando si queremos aplicar para nuestro contexto que venga otra guerra mundial y que se acabe todo. No está hablando de eso. Y nuestras autoridades nacionales e internacionales tendrían que comprender eso porque ellos están buscando encender el mundo con la otra guerra mundial. El Señor no quiere eso. Por eso digo, el Señor no está hablando de ese fuego que atenta contra la dignidad de las personas. No está hablando de esa envidia que destruye familias, hogares. No está hablando de ese fuego de la envidia. No, no está hablando de ese fuego de la envidia. No está hablando de ese fuego que atenta contra la vida del hombre. Está hablando de un fuego, pero de un fuego de verdad que quema los corazones del hombre, que quema toda malicia, todo pecado, que destruye todo aquello que no está según la voluntad de Dios para hacer renacer hombres nuevos y hombres verdaderos, hijos de Dios. Por eso el Evangelio habla también, tengo que pasar un bautismo, porque el fuego que va a encender es dando testimonio con su propia vida. No porque Él se lo está buscando, sino por obediencia a su Padre, entrega su vida para encendiar el mundo con el fuego, del fuego del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor está hablando. El Señor no está hablando de una división, porque papás y mamás se están peleando, papás y hijos se están peleando, se están separando, se están alejando. No habla de eso, de la pelea, sino está hablando, obviamente, cuando en la familia entra la Palabra de Dios y ustedes son testigos de eso, cuando los demás no quieren creer. ¿Qué sucede? Hay una división entre los que creen y los que no quieren creer. Pero ¿quién gana? Gana el fuego de Dios, gana el Espíritu Santo de Dios, porque contra el Espíritu Santo de Dios nadie puede pelearlo, nadie puede vencerlo, porque el Espíritu Santo de Dios triunfa siempre porque es el amor del Padre y del Hijo. Esto es lo que el Señor está hablando. El Señor no está hablando de ese fuego, del miedo que aparece en sus corazones. Qué fácil aparece el miedo en el corazón del hombre, en el corazón del Hijo de Dios. Dudas, ay, Padre, ¿será que me va a ir bien? No está hablando de ese fuego que derriba a los hijos de Dios, de ese miedo. El Señor está hablando de ese fuego, del Espíritu Santo que esquema el interior del hombre, el interior de los hijos de Dios y los levanta como hombres nuevos, varones y mujeres nuevas, criaturas por el amor del Señor. ¿Y cómo no va a vencer este fuego? Porque este fuego siempre triunfa, este fuego nunca pierde, porque es el fuego del Todopoderoso, del Padre, de este Dios que nos ama, de este Dios que tiene poder en el cielo y en la tierra, porque por encima de ese poder no existe otro poder. No existe otro poder. Este poder destruye todo lo que no está a favor y todo lo que no está según la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que van a perseverar los enemigos de Dios? Dice claro la palabra, antes que se cumpla todo, antes que se cumpla un solo tilde, un solo ápice de la palabra de Dios, todo el mundo va a acabar. Todos los contrarios al amor de Dios acabarán, pero el amor de Dios triunfará en este mundo. Por más que luchen, porque por encima del poder de Dios no existe poder alguno. Por encima del amor de Dios tampoco existe amor. Y el Señor está hablando de este fuego que quema, por eso que quema y que destruye toda la maldad en el corazón del hombre y en el mundo. Habla de ese fuego que va a hacer resurgir nuevas criaturas. Cada uno de ustedes son testigos de eso. ¿Cómo por nuestras flaquezas y debilidades nosotros no hemos reconocido este fuego de Dios y por eso nos hemos perdido en el mundo y cómo cuando empezamos a reconocer este fuego de Dios empezamos a levantarnos, empezamos a crecer, empezamos a defender la divinidad humana y entonces como este fuego de Dios nos ha ido reconstruyendo como nuevas criaturas y por eso alabamos y glorificamos el santo nombre de Dios. Sin ella no hay alabanza alguna. Gracias a ese fuego que Dios ha derramado sobre la iglesia hoy podemos decir que creemos en Dios porque solo el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones para reconocer a Dios Padre y a Jesucristo su Hijo Único. no existe valor ni mérito humano que nos pueda hacer reconocer. Y esto claramente lo dice el Catecismo Católico cuando habla sobre el Espíritu Santo y lo dice literal. Nadie reconoce a Jesús como su Señor y Salvador si no es por la gracia o por el impulso del Espíritu Santo nadie es el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones es el Espíritu Santo que nos hace reconocer nuestro ser pecador es el Espíritu Santo entonces nos trae ese asentimiento de nuestros pecados y entonces por eso podemos golpearnos el pecho por eso podemos reconocernos frágiles por eso confesamos que somos pecadores porque el Espíritu Santo está quemando en nuestro interior está desgastando todo lo que no es favorable a los hijos de Dios y entonces es el Espíritu Santo nos está haciendo renacer como nuevas criaturas por eso reconocemos que somos pecadores el que no reconoce el que no acepta que es pecador el que no quiere confesarse todavía no está haciendo caso a este Espíritu Santo de Dios hermanos es así no más eso cuántos hermanos no, qué hago pues si no mato padre no, yo no soy violador padre no, no mato no, no violo no, no, no estas cosas no hago padre tranquilo vivo con normalidad no peco padre el primer pecado que debe confesarse es eso el creerse que es un santo ese es el primer pecado porque está diciendo yo soy puro nadie es puro nadie es angelical todos somos pecadores y entonces este fuego de quien habla el evangelio es ese fuego que va quemando nuestro interior y nos hace reconocer ese ardor del quemazón del Espíritu Santo nos hace reconocer que somos pecadores que somos insignificantes para levantarnos y valorar la gloria de Dios hermanos no es por azar que nosotros en el momento de preparar nuestro corazón para la celebración eucarística no es por azar que invocamos primero el Espíritu Santo no es por azar podemos ir fundamentando y seguro que vamos a dar la razón porque invocamos en primer lugar el Espíritu Santo porque Él es el dueño Él es el poderoso que mueve nuestros corazones acuérdense que decían los discípulos de Maús no nos habíamos dado cuenta acaso no ardían nuestros corazones como oye hasta donde como nos vamos a dar cuenta si Él nos estaba hablando claro si nosotros no reconocemos no no reconocemos esa gracia de Dios por más que el Señor nos hable no vamos a reconocer pero el Espíritu Santo es el que mueve por eso nosotros nos acercamos cada testimonio en su vida hermanos como se han acercado a Dios eso es prueba de eso porque he escuchado decir testimonios acá estaba pasando ahí por la puerta por la mano al gimnasio algo como algo que me provocó y dije a ver voy a entrar un ratito y Dios ahí nomás me agarró escucha cuántos testimonios de ese tipo los paseanderos han caído que árboles que viento más fresquito aquí debajo de los árboles un ratito me voy a asombrar hasta ahí nomás ¿sí o no? ¿por qué? porque ese fuego que habla el Evangelio les cayó ese Espíritu ese fuego que empezó a quemar adentro y entonces mi ojo me está ardiendo ¿no? y después no era ardor sino era dolor de adentro porque el Espíritu estaba actuando ese fuego de Dios actúa de uno o de otra manera actúa en la palabra de aquel a quien tal vez no le has hecho caso en nuestra vida nos han hablado personas de Dios a veces uno no le estaba dando no tomaba en cuenta pero el Espíritu Santo por medio de esa persona estaba actuando hurgando adentro y después recuerdo una vez un Señor me habló de Dios pero yo no estaba dando cuenta y después me causó curiosidad de escuchar de nuevo volví de nuevo a ese lugar oye por tu fuerza por tu voluntad eso es mentira es el fuego del Espíritu Santo que empezó a quemarte por dentro y volviste ¿por qué? porque encontraste un sentido porque estaba quemando todo lo que no servía dentro de ti y estaba poniendo reconstruyendo lo que verdaderamente sería nuevo el Espíritu Santo el Señor en el Evangelio San Lucas está hablando de ese fuego que transforma de ese fuego que edifica de ese fuego que hace crecer al otro no que apaga no que hace sentir mal está hablando de ese fuego que renueva de ese fuego que aplaude cuando el hermano crece en la fe de ese fuego que se alegra que se regocija en el Señor porque su hermano está aprendiendo no es el fuego como puede ser si ese no evito y tiene que tiene dones ahora ya está predicando como puede ser eso yo he llegado hace años y no puedo hacer todavía eso el Señor no ha hecho nada no es ese fuego de división de discordia no es ese fuego que se mironea sino es un fuego que se alegra que se regocija porque sus hermanos crecen en la fe hermanos tenemos que que ver de ese lado nosotros porque también en los hijos de Dios que ya se sienten comprometidos hay fuegos malos y hay que decirlo así que se mironea porque su hermano crece que se mironea porque su hermano hace que se mironea porque le han nombrado servidor no es ese fuego de la división no es ese fuego del miramiento no es ese fuego del egoísmo no es ese fuego de la envidia sino más al contrario el fuego que habla el evangelio es un fuego que transforma es un fuego que pone en el corazón del hombre gozo y paz porque su hermano crece porque su hermano se destaca hermanos tenemos que saber manejar este fuego de Dios y hay que decirlo así no es ese fuego que me hace crecer que me hace crecer y después me hace enorgullecer y cuando ya no soy coordinador después de tantos años me voy nomás me armo allá mi grupito y sigo coordinando no es ese fuego no es ese fuego es un fuego que mete en el corazón del hombre la humildad el reconocer ah bueno me tocó dirigir bendito sea Dios ahora mi hermano está dirigiendo te alabo Señor te glorifico te agradezco Señor porque mi hermano hoy está liderando mi grupo es un fuego que llena de paz el corazón no de odio no es un fuego que compite como en el mundo solo en el mundo se compite se hacen carreras aunque Pablo habla de una carrera pone un ejemplo de los atletas pero no es ese correr en el mundo para ganar protagonismo y enorgullecer sino más al contrario es una carrera para ganar la gloria de Dios y la gloria de Dios trae al corazón del hombre humildad sencillez mi sentido de pecado ya que he dicho de correr entonces Pablo también habla de correr por buenas cosas en el mundo se corre para encontrar protagonismo para encontrar poder por eso nuestros políticos hacen carrera política desde abajo hasta pegando panfletos meciendo las banderas para llegar a tener poder un día no es esa carrera para ser líderes no es ese liderazgo que propone este fuego de Dios es un liderazgo de paz de humildad en la iglesia no hacemos casera de liderazgo para llegar a la cima y mirar había podido lograr ahora yo mando no se trata de eso si Pablo habla de una carrera como los atletas corren para llegar a la meta se trata de correr pero crecer en el espíritu y en la verdad dejar que este fuego que habla el evangelio queme lo que nos sirve y que reconstruya para que seamos hombres nuevos ese es el fuego que propone el Señor hermanos y hermanos pidamos en esta eucaristía que ese fuego que Jesucristo anuncia que se derrame en abundancia en este lugar en nuestros corazones para que de verdad triunfe la voluntad de Dios en este pueblo de Dios y a pesar de esas carreras que hacen nuestros líderes nuestras autoridades que en ellos también actúen se contagie este fuego que Jesucristo nuestro Señor anuncia fuego que reconstruye fuego que renueva fuego que hace mejores hijos de Dios nos ponemos en pie vamos a profesar nuestra fe